Él es Raúl y desde temprano se dispone a barrer el espacio donde pasará trabajando durante todo el día. Se apoya con unas cuantas herramientas, con las cuales aprendió y han sido sus acompañantes desde los 11 años. Me gustó mucho, desde esa edad, desde los 11 años empecé a trabajar con él, ahí me fui empezando a trabajar, me enseñó gracias a Dios. Me enseñó a trabajarlo muy bien. A la edad de 15 años ya sabía bastante, gracias a Dios. A la edad de 16 ya me traté de educar a otro maestro que se llama Álvaro y él me enseñó otras tácticas. Y ahí empecé a trabajar más por el dinero pues, para ganar más con él. Él me pagaba 90 pesos y el señor me pagaba 270 y ya le metí yo fierro a la figura. Sin embargo, Raúl no ha tenido una vida fácil. Aún sufre por las secuelas de un pasado lleno de excesos, lo cual lo llevó a estar postrado en una cama durante 7 años. Tuve una sobredosis de cocaína, fumar yo mucho, lo que se llama piedra, o peina en piedra. Y él me dijo el doctor que el humo del cigarro o fumarlo en la ceniza de nuevo no es malo. Una. De sus manos van naciendo figuras, las cuales son plasmadas en trozos de madera. Recuerda con cariño a sus maestros, quienes le compartieron las diferentes técnicas para realizar de lo que depende hoy en día. Me lograbo lo que voy a hacer en la mente. Yo ya trabajo. Aquí hice una sirena. Y aquí estoy haciendo un elefante. Lo voy a hacer así para no aburrirme, no nada más. Allá tengo un escudo de chepa también. Me ayuda a barrer aquí a la señora, su puesto. Porque como le digo siempre va a llegar a la iglesia, las cosas dicen que donde debemos estar nosotros es estar limpios. A pesar de todos los problemas que ha tenido, Raúl ha seguido con los ideales que su mamá le enseñó. Lo que tiene claro es que en el pasado, lo mejor que pudo haber hecho es poner su vida en las manos de Dios. Me han dicho siempre, mi madre y mi madrina me dijeron, que cuando hago algo, hago algo como si no es para Dios. Hay que hacerlo bien. Por lo que hago, a uno me va a ver, me gusta hacerlo bien. Que dejen todo tipo de droga, aunque parezca que uno se alucina con las drogas. Pareciera que fuéramos los mejores de lo que quiera, pero destruimos nuestra vida. Y si somos mejores, somos mejores, pero acabamos nuestra mejoría. No son los mejores, porque Dios nos da una muerte tan, no, mente tan poderosa, que si podemos hacerlo. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.